Equipo de los Azulejos de Toronto han tomado la decisión de colocar al veterano Jarinero Kevin Kiermaier en la lista de Wavers, esto con información de Sportsnet. Lo que mencionó Kevin Kiermaier después de esta noticia fue lo siguiente. Es la oportunidad para que un equipo contendiente me reclame si lo desea. Por lo que me acaban de decir, lo entiendo totalmente con la situación en la que nos encontramos como equipo. El Jarinero aún está en el roster de 40 y podrá seguir jugando con este equipo mientras se mantenga ahí. El que pase por las Wavers le da la oportunidad al equipo de verlo directamente o liberarlo, pero mantenerlo en la lista también entra como opción. Se ve poco probable que algún equipo termine reclamando de las Wavers a Kevin Kiermaier, ya que también estaría reclamando el contrato que le resta. Él firmó un contrato de un año 10.5 millones de dólares y aproximadamente todavía se le deben 4.5. Supongamos que los Yankees de Nueva York, los Piratas de Pittsburgh, el equipo que ustedes quieran termina reclamando de las Wavers a Kevin Kiermaier. Automáticamente le tendrías que pagar 4.5 millones a un pelotero que no mete a nada, que sabemos muy bien que es un guante de élite, pero está teniendo una campaña ofensiva bastante malita. Entonces se ve complicado que le termine funcionando esto al pelotero y al propio equipo de los Azulejos de Toronto, que simplemente lo hacen para ver si agarran ahí un equipo que termine pagando lo restante del contrato del pelotero. Hablando de jarineros, Cody Bellinger salió golpeado en la mano izquierda por un lanzamiento del lanzador de los Orioles, Sionel Pérez, en la victoria de los Cubs 4-0 el miércoles 10 de julio. Cody Bellinger ha estado sonando fuertemente para salir de equipo de los Cubs. Recuerden que él tiene en el contrato que firmó de tres años, tiene opción de salida después de este año y después del 2025, por lo cual no estaría tan seguro que se mantenga en los Cubs. Es por eso que si equipo de Chicago quieren cambiarlo, pueden conseguir buenos prospectos y así te evitas en riesgo de que Cody Bellinger vuelva a ser agente libre y te avientes otro novelón, como el que te aventaste hace algunos meses. Fue un novelón terrible. Las buenas noticias es que Cody Bellinger no tiene ninguna fractura desplazada del dedo medio de la mano golpeada. Ya tenemos al reemplazo de Kyle Docker, el jardinero estrella de los Astros de Houston. ¿Quién va a reemplazar a este señor? Anthony Santander, el pelotero de los Orioles de Baltimore. Sería el encargado de reemplazar a Kyle Tucker en este All-Star 2024. Santander que va a ser agente libre. Está teniendo una campaña muy buena respecto al tema de los honrones. Es un tipo de 29 años de edad y seguramente va a conseguir un buen contrato, ya sea con los Orioles o equipo que lo quieran contratar. El promedio sí está bajo, 234 es lo que batea Santander, pero tiene 23 honrones, 57 producidas y el OPS es de 794. Él sería el hombre que va a sustituir a Kyle Tucker en este All-Star Game 2024. Hablemos del mexicano Jarinó de San Diego Padres, que podría ser una pieza de cambio en este 3D Line 2024 para que el equipo de San Diego Padres se termine reforzando, o podría ser también un candidato para debutar en esta campaña 2024 de la MLB. Se trata el mexicano Tirso Ornelas, que desde la campaña anterior estuvo sonando fuertemente para debutar. Al final San Diego pues tomó la decisión de no debutarlo. Él tiene 24 años y está poniendo números bastante buenos en esta campaña 2024 de la AAA. Por supuesto que varios equipos van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero Artir Sornela sí o sí en el cambio, quiero que lo metas en el paquete. No estoy muy seguro, sinceramente, si el pelotero podría mantenerse en San Diego Padres. Y desde la campaña, como les decía, empezó a dar cosas muy interesantes. Ese equipo de San Diego tiene un dúo terrible, que es Brian Johnson y Dave Peralta. Ese dúo, sinceramente, es una vergüenza. Es por eso que yo creo que deberían de darle la oportunidad al mexicano. Si no lo quieres, cámbialo. Tiene, sinceramente, un valor muy, muy alto. Y podrías conseguir, ya sea al señor Rochette, que tú quieres tanto, o conseguir ahí a un bate de poder, no lo sé. El equipo de San Diego Padres tiene la mira a medio mundo, como siempre. Y ya veremos qué es lo que hacen con el mexicano. Ustedes díganme en los comentarios qué harían con Tirso Ornelas. ¿Te lo quedas o lo cambias? Bueno, seguimos hablando del 3D deadline 2024 de la MLB. Se está calentando como el sol, porque al parecer los Yankees de Nueva York tendrían en la mira varios relevistas de un equipo de la Liga Nacional, que en teoría tendrán que ser vendedores. Con información del insider John Heyman de The New York Post, mencionó que equipo de los Rojos mandaron varios scouts al último partido de la serie entre Yankees y Tampa, en donde la verdad no estoy muy seguro qué fueron a hacer ahí los scouts. Sinceramente, no creo que te dejen los Yankees, no creo que te den a Ben Rice, a Austin Wells, o sea, no creo que vayan a salir de esos peloteros. Y menos por relevistas, porque lo que están diciendo es que los Yankees tienen en la mira a varios relevistas de los Rojos. Uno de ellos sería Brent Sutter, un tipo experimentado que le quedaría una opción de equipo para el 25 de 3 millones, 34 años, que está teniendo unos últimos partidos bastante malitos, en 10 entradas, 2 tercios, efectividad de 5-0-6. Pero por lo general suele ser un zurdo bueno, no en el otro mundo, es un zurdo que hace el trabajo. También dicen que estarían interesados en LucasSims, un lanzador bastante interesante. Él cobra 2.85 millones esta campaña, 22 entradas 1 tercio, efectividad de 2.22, podría ser hasta el reemplazo de Clay Holmes como cerrador. Este es muy interesante, LucasSims. Y luego está Buck Farmer, otro tipo que también está teniendo una buena campaña, efectividad de 2.74, Weep de 1.17 en 42 entradas 2 tercios, tiene Slider, que es el que usa más, una recta de 4 costuras, un sinker y un cambio. Y también está Nick Martínez, el expelotor de San Diego Padres, 14 millones este año, 12 millones una player option para la siguiente campaña, 33 años, es un tipo que puede ser abridor relevista, y es otra de las opciones que podría buscar el equipo de los Yankees. Y está Justin Wilson, que es viejo conocido en Yankees, 1.5 millones este año, tiene 36 años, está teniendo una buena campaña, y bueno, esos son algunos de los relevistas que podría conseguir el equipo de los Yankees. No creo que vayan a adquirir a Alexis Díaz, el cambio tendrá que ser muy alto para conseguir a Alexis Díaz, es hoy por hoy. De todos estos relevistas que yo mencioné, el más importante y el más caro de los rojos de Cincinnati. Yo haría un cambio por Alexis Díaz sin duda, creo que podrá ser el cerrador, no solamente del presente, sino también del futuro, pero no estoy muy seguro si Brian Cashman estaría dispuesto a pagar el alto precio, que seguramente te van a pedir. A Alexis Díaz le restarían tres años más de contrato. Pero lo que sabemos es que los Yankees tienen la mira a relevistas de los rojos de Cincinnati, y yo creo que en los próximos días deberían de decir los insiders cuáles son esos relevistas de manera específica que los Yankees tendrían en la mira. Ahorita nada más nos pusimos a especular. Bueno, hablemos ahora de Luis Rengifo, lo que mencionó el insider John Heyman de The New York Post, es que el teléfono de los Angels no deja de sonar, está sonando muy duro, todos los días está sonando, 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 sonando. Varios equipos diciendo, oye, ¿qué es lo que quieres por Rengifo? Me interesa Rengifo. Este pelotero está teniendo la mejor campaña en su vida, es un tipo que juega shortstop, juega también segunda, juega tercera base. En lo que va en la campaña, 315 de promedio, 251 turnos, 6 hurrones, 25 producidas, 22 robadas, y OPS de 800, tiene también una buena defensa. Y lo que dice Heyman es que hay varios equipos interesados en él. Y no solamente en ese pelotero están interesados varios equipos, sino que también John Heyman mencionó que equipo de los Rockies está escuchando ya de manera oficial varias ofertas de los equipos por su catcher, Elías Díaz, este pelotero que es muy buen catcher, 240 turnos, 296 de promedio, 5 hurrones, 30 producidas, YOPs de 757, 33 años, es un bate derecho, y sería gente libre terminando la campaña. Equipo de los Yankees de Nueva York estarían buscando su bomba en este 3D Slime 2024, informó el insider John Heyman que equipo de los Yankees han tenido conversaciones con los Marlins de Miami por el segunda base jardinero Yashishun. Lo que dice Heyman es que no está tan claro qué tan serias han sido las conversaciones entre Yankees y Miami por Yashishun, también Craig Mitch insider de los Marlins había mencionado hace algunos días que hay una creencia grande de que Yashishun estaría jugando sus últimos partidos como miembro de Miami y estaría siendo intercambiado sí o sí en este 3D Slime él tiene 26 años hay muchos que dicen que está sobrevalorado yo creo que es un tipo que tiene mucho mucha capacidad tiene mucha calidad apenas tiene 26 años él juega muy bien el jardín juega muy bien la segunda supongamos que los Yankees lo adquieren en donde lo pondrían yo creo que en la segunda no tienes un segunda base Gleyber ha sido un fracaso rotundo si tú adquieres a Chishun lo tienes que poner en segunda base y tiene que ser segunda base del futuro sí o sí le restan dos años que eso sería una buena noticia porque los Yankees van a tener que tomar decisiones duras terminando la campaña sobre todo Juan Soto entonces tener el colchón de que Shishun no es agente libre sería algo muy bueno yo creo que puedes cambiar a Gleyber a otro equipo no creo que los Marlins lo quieran porque no tienen no tiene sentido es agente libre el tipo entonces puedes cambiar a Gleyber a otro lado te lo quedas si no consigues ninguna buena oferta lo dejas en agencia libre y te quedas con Yash Shinsum como el segunda base del futuro y luego si te sale un fenómeno de la finca puedes poner a Yash Shinsum a jugar en los jardines yo creo que sería un ganar para los Yankees de Nueva York adquirir a este pelotero que varios equipos han mostrado muchísimo interés en hacerse de él de momento vuelvo a repetir han tenido conversaciones pero dice John Heyman que no se sabe qué tan fuertes y qué tan serias son las conversaciones ya para cerrar el video de hoy el equipo de Boston va a tener que tomar una decisión con uno de sus mejores prospectos un prospecto que está liquidando la triple A se trata del jardinero izquierdo segunda base Nick York Nick York es un tipo que juega muy bien la segunda base juega muy bien el jardín izquierdo no ha tenido ningún error en esta campaña 2024 algo que es buenísimo y sobre todo cuando lo promovieron a la triple A este señor se encendió con el bate 6 honrones 336 de promedio OVP de 427 y OPS de 988 ¿por qué estoy diciendo que el equipo de Boston van a tener que tomar una decisión con Nick York? porque es elegible para el draft regla de 5 cuando se acabe la campaña que a la vez no es una amenaza la manera en la que tú puedes conservar a York sería metiéndolo en el roster de 40 lo metes en el roster y ya lo ya lo protegiste pero no sé creo que es un momento importante es una decisión importante podemos decir que ahorita Nick York tiene un valor altísimo puede ser ya sea una segunda espada junto con algún otro prospecto para adquirir un pelotero muy bueno tipo Carl Crochet Terrier Scoop Brent Brooker y es por eso que el equipo de Boston tiene que tomar la decisión ¿qué hago con Nick York? ¿me lo quedo? ¿apuesto por él? ¿lo debuto? ¿o lo cambio? ¿y aprovecho el valor que tiene ahorita? es una decisión bastante complicada que va a tener que tomar el señor Craig Breslow y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto